Con la asistencia de la mayoría de diputados, el Congreso de la República celebró hoy una sesión solemne en conmemoración del 196 aniversario de la independencia de Guatemala y de los países centroamericanos, evento en el que participó como invitado de honor el presidente de la República Jimmy Morales y el vicemandatario Jafet Cabrera, quienes fueron recibidos por el presidente del legislativo Oscar Chinchilla. De tal cuenta, Chinchilla hizo evocación al contexto internacional que prevaleció en la época en la que se produjo la independencia de Guatemala. Sería mentira afirmar que nuestro proceso ha sido fácil, que no hemos tenido vaivenes como todas las sociedades. La nuestra ha enfrentado nuestros difíciles momentos en la historia y en su recorrido hacia una nación democrática, independiente y republicana. La Guatemala, que se avisa al futuro, se ve llena de esperanza. Tengo la firme convicción que pese al complejo y escambroso que pueda ser el camino, los guatemaltecos hemos tomado ya un rumbo que veo promisorio y al mismo tiempo irreversible. Mi amor por Guatemala sigue firme y fortalecido. A pesar de las adversidades de los guatemaltecos, merecemos una patria digna, libre, soberana e independiente. Velemos y garanticemos la independencia en su más amplio sentido, es decir, una efectiva independencia de poderes, una verdadera independencia judicial y una independencia nacional que garantice nuestra soberanía. Si logramos lo anterior, seremos una sociedad que vivirá en paz social, armonía y respeto. Una Guatemala libre, soberana e independiente es cara. Guatemala necesita una justicia honesta y transparente, pero apegada a la ética, objetividad e imparcialidad. No permitamos que un interés político, personal o sectorial, socave la democracia, concluyó el mandatario. Para Deseate me informó Noe Pérez.